Hola a todos, Alex habla, estamos en Resident Evil 7, vamos a continuar, nos quedamos aquí ya después de haber ido por ahí abajo y había mil historias que hacer, así que primero vamos a ver si tenemos algo más de munición, sé que creo que esto lo miré, pero no lo tengo del todo claro, así que tenemos munición de la escopeta, conseguimos la llave, la llave nueva, así que hay que ir a la habitación, hay que buscar, que creo que era una habitación por arriba que tenía el rollo este, vamos a sacar un fluido y una hierba y vamos a hacernos, vamos a hacernos una cosa de estas, uno de estos, Tenemos el fluido rojo también y tenemos el puzzle aquel, si os acordáis que ponía 3 as y a la izquierda o algo del estilo, bueno pues también hay que ir por ahí, tengo solo dos balas, más las 10 que están puestas, no es mucho, creo que voy a ir así, eh, voy a ir así, vamos a ir, como acabamos de guardar aquí y no perdemos nada, voy a ir, creo que es a la parte de arriba Creo que era por arriba, creo, que había otra puerta con la llave esta ¡Ah! ¡Coño de la madre! ¡No, no, no, no! Vaya puto grita fue pegado, ¿no? ¿Por qué corres tan poco? Y ahora ya fuera broma, así tal Venga ya tío, que es que eres falsísimo, falsísimo, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, falso, falso, se ha tirado ¡Ajá! ¡Es super falso! No sé ni si he cogido, creo que he cogido la escopeta, pero no, 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 no estoy seguro Creo que la he cogido como muy rápido, pero había más cosas por ahí, ¿sabes? Entonces yo creo que la idea es Aquí, perdito, perdito Sí, la llevo Bajar ahora al salón, cambiar la escopeta rápido ¿Y matarlo a escopetazos? No lo sé, supongo Es que no quiero gastar munición, tío, no sé Vale Esta es la buena Esta es la falsa Vale Voy a coger munición Que tengo un poco Pero es que había cosas ahí arriba, tío En la habitación de ahí arriba hay cosas Es que hay cosas y no quiero gastarlas, la verdad A ver Vale, al menos ha quedado guardado aquí Ok Hay como quick saves Si le río en la cabeza los mato directamente, es verdad Pero apuntar con un mando Es si, dote del bueno Vale, aquí tiene caberado La idea debería, lo que deberíamos hacer yo creo, es Es Ir limpiando Todas las zonas ¿Sabéis? Llave de la sala de disecciones Vale Vamos a mirar aquí Estamos en el crematorio Ok Sala de disecciones Está Oh, es desde los generadores O sea, ahora es recto Por aquí nada Y ahora es allí Es por aquí Pero es que van a aparecer bichos de esos Que es súper injusto Que salen un montón Hostia, no me quedan Chupitos No puedo apuntar, tío O sea, es que no puedo apuntar No es que luego aposta Pero es que os lo juro No puedo apuntar con un puto mando, tío Entre eso Y que se mueve como todo súper mega lento Apuntas con un retraso en la cabeza Importantísimo, ¿sabes? Lo bueno es que está guardado aquí Lo que debería hacer yo creo es Voy a intentar pasármelo con esto, ¿vale? Porque arriba me podría hacer otra cura, creo Pero no quiero gastar más mierdas Entonces vamos a intentar ir con esto Vamos a gastar toda la puta munición Y ya está, amigos Es que no puedo hacer otra cosa O sea, si salen enemigos ¿Qué hago? Si es que no puedes correr Si es que ando yo más rápido Si me amputaran una pierna Creo que andaría más rápido Que el protagonista de este videojuego La Virgen Santísima Me gustaría coger en lo que sea Que me dé esto la llave No me da No me deja cogerla No es ni medio normal Lo absurdamente lento que te mueves, ¿eh? Ya bromas aparte Eso no tiene ningún sentido en la historia ¿Por qué andas tan lento? ¡Pero abre la puerta, coño! Momento, 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 momento Vale Oh, Dios Oh, Dios ¡Qué mal rato! Vale Ok Arriba hay algo, seguro Quiero pillarlo También quiero ¿Hemos pillado una planta aquí o qué? ¿No hay una planta ahí? Sí Algo de salud Preferiría intentar aguantar con esto A ver A ver si aquí hay algo Lo típico Bueno, gracias Vale, vale, vale Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos, tenemos balas Vámonos Ah, es que tío Me pone muy tenso Pero me pone muy tenso Por las razones equivocadas En serio Creo Porque no es tenso de Uh Es tenso de coño Con los controles estos Con las, no sé, tío Esto es la habitación por el otro lado, eh Vale, 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 vale Bien Me voy a curar Porque estaba fatal O sea que al menos puedo ir Equilibrado ahora Y creo que no hay nada más aquí Uy Pobre hombre Hostia, es el poli, chaval Es el poli No coge su radio ni nada ¿No? ¿No te parece una buena idea? ¿Hasta qué? ¿Para qué vas a coger la radio Cuando puedes perfectamente no hacerlo? Ahí abajo hay una caja Me van a tirar ahora Y voy a tener que pelear ahí abajo O algo así ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Habéis visto lo que hay aquí al lado? ¿Tú no vas a escapar? ¿What? No 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 puedo cogerla Vale ¿La idea cuál es? No ¡Que no me puedo mover! ¡Madre mía! ¡Por favor! De verdad ¡Qué cosa más frustrante, coño! No Lo que creo que puedo hacer Es gastar balas Como un hijo de puta Eso es lo que estoy haciendo Genial Genial Tiene la solución ¿Qué pierdes, tú? Supongo que la idea es Pero, tío ¿Qué le estás cortando? Colega Que me da igual que sea inmortal A ratos Os juro, por Dios Que no sé Que estoy esquivando Y que no Dios Corre A veces como que no le stuneas No sé No sé si es que se tiene que lanzar El rollo ese Algo estoy haciendo mal En esta pelea 100% además Vale Ahora parece que lo estoy haciendo bien Yo no sé si es que tienes que darle algo Una cantidad Por favor No Hazme un favor Y no te levantes Se va a levantar otra vez, ¿verdad? Pues al final Pues al final El rollo es Que tienes que stunearle ¿Sabes? Tienes que meterle como en un stun Supongo Y luego meterle con la sierra Pero es tan Oh, no sé No sé si es la hitbox O los movimientos O la cámara Que está tan cerrada Que lo hace más frustrante Que otra cosa Oh, y te quedas sin este arma Que hijos de puta, ¿eh? Pues si no se No gasto toda la puta escopeta ¿Sabes? Vale No lleva nada Eso sí que me extraña No hay nada En esta pelea Oh, un medicamento Había también Gracias al señor Vale Nada más por aquí Vale Había 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 En el otro lado Había Primero Hay una puerta Por el otro lado Hay una puerta Y también hay pólvora Y tenemos el tercer perro Así que podemos abrir La puerta principal Esta es la que no podemos abrir Esta no podemos abrirla, ¿verdad? No, no encaja Y no es esta, ¿verdad? No es la serpiente Y eso es lo que podíamos pillar Correcto Vale Vamos sin munición Vamos con 10 de la pistola Que oye Dentro de lo malo Dentro de lo malo No está tan mal Vamos ahora a la habitación Para grabar Y pillamos Los perros Yo creo Si esto está todo hecho ¿Podemos ir al taller? Pone que se abría por el otro lado Así que yo creo que no podemos Sin más No quiero saber nada Vámonos Abuela Abuela Que estaba usted arriba Vaya a darle por culo A quien yo me sé Señora Vamos con esto De momento Vamos con la Espérate Vamos con la escopeta Bastante Bastante Mal Ahora mismo Pero yo que sé Vamos La vieja trama algo, ¿eh? La abuela no es buena persona Me cago en mi vida Me cago en mi vida Una planta y pólvora Ok Bueno, pues tenemos mucho que ver, ¿no? Yo creo Tenemos muchas cosas nuevas que ver Podemos entrar aquí Para allá hay más cosas También tenemos esto Hay muchas cosas que ver aquí, ¿eh? Uy, una habitación secreta Una pistola rota Ok A ver, vamos a inspeccionar bien esto Otra moneda Ok Con la ganzúa, por ejemplo No, pone 9 Espérate Mucho retroceso Mucha potencia Vale, eso es una pistola Puta madre Pero no puedo abrir esto Pone 9 Ok 9 Esto es la familia Habla 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 de El tío habló de Es demasiado tarde para ellos El tío hablaba de su hija, ¿eh? Que les dio la bendición O no sé qué mierdas Así que Tuvo que ser la hija La que Les dio estos poderes O algo así Hostia 5 ¿Qué pone? Estabilizador Aumenta la velocidad de recarga Coño Esteroides Incrementan tu salud máxima No me están llamando, pero Bueno, me dijo que saliera la tía ¿Os acordáis? La tía con la cabraba me dijo Sal O los tres perros Te permitirán salir O algo del estilo A lo mejor es de Zoe Tenías que haber hecho Y ya está Vale, tenemos fluido químico Vale, primero Vamos a dejar la llave ¿Vale? Vamos a sacar el fluido químico Y vamos a combinarlo Para hacer Munición mejorada de pistola Vamos a hacer munición normal Ya tenemos 20 balas Ok Y ahora lo que vamos a hacer Es dejar Podemos con el fluido químico fuerte Podemos hacernos Una super poti ¿Sabes? Pero no Vamos a dejar esto Y vamos a dejar esto Y vámonos Con una poción Una ganzúa Poción La escopeta Algo de munición Vámonos así ¿Vale? De primeras Yo creo Y todo esto Tiene pinta De que va a ser Que en algún momento Podremos abrir A lo mejor Y tendremos que elegir Rollo ¿Se podrá abrir uno solo? Algo del estilo Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiré en lo mismo Que mamá y papá Es todo culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se diera cuenta Me mataría Esa mujer que vino Con ella Mía Seguro que sabe algo Si tuviera el suero Podría curarme yo misma Tengo que seguir investigando Ya os lo dije A ver ¿Estás vivo? Eres el primero En llegar tan lejos Bien ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí Escúchame bien Mi familia y yo Estamos contaminados Vaya No se habría ocurrido nunca No puedo irme de aquí Sin arreglarlo Y mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar Esa cosa del cuerpo Solo si no estás En estado avanzado Tus padres están Bastante avanzados Y tú también Tienes pinta de estar Si supiera dónde está Ya me habría ido Pero creo que mi madre Lo ha escondido En alguna parte De la casa vieja Si lo conseguimos ¿Salvaría a mía Y nos iríamos? Sí Y yo también La casa está junto al agua No tiene pérdida Vale No sé yo, eh Hazte lo que puedas Con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Te están buscando Con tu padre parece que he podido Pero no me queda claro Si he ganado O no he ganado Coño Uola Dos llaves, ¿no? Llave azul y llave roja Hostias Está cerrado por el otro lado Ok Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí, ¿no? Ese ruido, tío Oh baby Aquí es donde vive la madre, ¿no? Tengo algún tipo de linterna O algo así Porque esto es la hostia Vale, vamos a sacar la escopeta Y vamos a recargarla Así vamos recargaditos, ¿vale? Tenemos 20 balas 5 de escopeta Que tampoco está tan mal Vale, de primera Vamos con el cuchillo Buenas tardes Hostia, aquí es donde estuviste Con la otra Fuera, eh, largo Largo me cojo Un dios Largo de aquí Es que me estoy mareando, tío O sea Va tan mal esto Que es que me ha mareado Y todo Ok Ok Vale Eh Si os acordáis Ahí hay algo Aquí es donde vine con La cinta Vinimos por aquí ¿Os acordáis? Hicimos el puzzle aquel Y todo Vale, vale, vale Caca, caca, caca A lo mejor tengo que seguir el camino Exactamente el mismo camino Que hice la otra vez Y dejarme de tonterías Si os acordáis Vine por aquí Está arriba No vayas Te pone ahí, ¿no? Dale al piso de arriba No vayas Oye, oye Basta ya, tío Basta O sea, basta No sé No sé No sé ¿Qué hago? No No No, no, no Yo fui para allá Ella vino Yo me escondí Mapa de la casa vieja Ok Yo me escondí por aquí Aquí hicimos el puzzle Vale Y nos falta la picecita Ok Hombre, mola Oh, mango de lanzallamas Había algo más por aquí, ¿no? Mira, escopeta Mierda de esta Para hacernos un combo Vale Tío, me voy a tomar un chupito Ya lo siento Pero es que no me gusta nada tener Esto es raro Ahora puedo llevar más objetos Oh, baby A tope con las mochilas, amigos Vale Oh, tío Es que no puedo mirar a gusto las cosas En serio Qué tensión más tonta, ¿eh? De verdad Vale Me voy a hacer un chupitazo Me gustaría hacerme más Más Eh Munición Pero tampoco tengo mucha Tengo más munición de la escopeta Ahora mismo Y no voy Ahora mismo Así como voy No voy mal Unos cuantos enemigos Por aquí y por allá Vale Aquí tenemos que hacer el puzzle este Y otro Madre mía Por favor Medicamento Bueno Hostia Hay cositas ahí dentro Vale, vale, vale Caca Vale, ya primero, por ejemplo Bomba de agua A lo mejor con agua A lo mejor con agua Puedo quitar partes De Es que no lo sé Buenas tardes Hostia Boquilla de lanzallamas ¿Qué tal coño? ¿Qué tal coño? Vale Vale Ok Tengo partes Pero no lo tengo entero Esto, ¿no? Pistola rota Esta rota Pero podría grabarse Si hubieras un kit de reparación ¿Para qué? Pero si es que no entiendo Vale Nos debe faltar una parte Mango Boquilla Nos debe faltar el depósito Yo supongo Que será, ¿verdad? Tiene todo el pintazo Y debe ser para allá Bueno O sí O no A lo mejor eso solo se puede destruir Con el lanzallamas, ¿eh? Estas bolas El sótano es Yo os juro por mi vida Que no sé qué hacer, ¿eh? Menos es más O vale Madre mía, tío Parece como que estoy haciendo algo mal, ¿eh? No sé No parece que sea con la escopeta Que hay que hacer esto Pero sí Es ¿Qué hablas, loco? ¿Y si? Ya está bien mía Quiero respuestas No sé No sé Es verdad Y quería explicártelo Pero Yo solo Solo recuerdo algunas cosas El resto se ha ido El hijo Este es el hijo Al que le cortó Le cortó el brazo el padre No te quedes ahí Haz algo Vale A ver, ahora podemos ir arriba Y hacerlo de la sombra Y todo el rollo Pero claro Me quita tanta vida ahora La madre Si a la madre Tiene toda la corrupción Del mundo Esta Me van a matar, ¿eh? O sea No No sé Qué Me gustaría curarme Sinceramente Pero me van a matar De verdad Que el rollo este, tío Lo sé Tío, es que Despido a las colmenas En paredes y techos Para liberarte de ellos Yo sí me lo imagino Pero es que a la vez Digo, es un survival, tío No quiero gastar munición ¿Sabes? En el primer Resident Evil Incluso en el remake En el remaster O como quieras Muchas de las zonas Me han dado un huevo igual ¿Sabes? Pero bueno Muchas zonas Qué fea eres La madre Te parió Me las pasaba Esquivando, tío ¿Sabes? Acumulando Acumulando Munición Para otro momento Si vas por ahí Abre esa puerta Pero si ¿Sabes? Así puedes ir más rápido Esto ya lo hicimos Pero lo hicimos con ella Con mía Con tu mujer Entonces ahora Espérate Al revés Sí Con que lo dejen Más o menos ¿Sabes? Tampoco te hace que sea Milimétrico Porque sería un desastre Pero Si lo he hecho Amiga No tengo el lanzallamas Pero eh Joder, joder, joder Esa tía parece Que tiene el poder De los bichos Espero Supongo El tío se regenera Y la tía Tiene el poder este Y el hijo Vete todos a ver El hijo debe ser un poco de ambos O a lo mejor es Digo eso Súper veloz Es un spin-off de Joder A ver Vale Podemos ir hacia arriba Ponía que no fuera hacia arriba Espérate Ah Necesito una llave Que no tengo Por aquí vinimos con ella Si os acordáis Con tu Con tu mujer Vinimos por aquí Había algo ¿Os acordáis que había algo Que no podía coger O algo del estilo? Me suena a mí eso Si comierdas de estas La manivela No ¿En serio? Pues me tomo las Los psicotrópicos Pero además muy rápido Vale No podemos hacer nada de esto Lo que puedo hacer Es tomarme esto Me llevo la manivela Joder colega ¿En serio? No sé Mola porque hay un huevo De objetos Me gustaría poder Dejar objetos Puedo tirar objetos Pero no puedo dejar objetos Me gustaría dejar un objeto En el suelo un momento Mira me hace una cosa Disparar una bala Vale Para recargar Y ganar espacio Y ahora puedo hacerme No puedo Vale Pero bueno A menos llevo la planta ahora Llevo la planta Pero llevo el líquido Si consigo una planta Puedo Puedo curarme Vale Buenas No soy pesado Tienes muchísimo largo De aquí Hay un montón de cosas Tío Hierba No tengo suficiente espacio Se perderán Pierdete Me da igual Es una moneda No me importa Quiero sobrevivir Gracias ¿Qué más he cogido? He cogido otro Del incinerador Eso Si estoy seguro Que es súper importante Lo de las monedas Para ver Toto saber qué Para lo Me da igual Me da igual Quiero espacio Los psicotrópicos estos Están de puta madre Porque realmente Te das cuenta Te das cuenta Que hay mil cosas ¿Sabes? Hay un montón más De cosas por el escenario De las que te puedes pensar Hay un montón más De hecho ¿Sabes? Vamos a ir con la manivela Al puente aquel Aunque había que Tendríamos que ir Con la escopeta ¿Por qué? Porque estaba ¿Qué se supone Que hago en esta situación? Aparte de sufrir Daño obligatorio Y lo digo en serio Vale Para acá ¿Es tuyo el qué? ¿Pero qué me dices Vieja puta? No quiero saber Nada de ti No me interesa Vale Vamos a dar la vuelta Por aquí A lo mejor No me interesa A mí aquí hay algo que no me cuadra, ¿eh? A mí aquí hay algo que no me cuadra O no se hace así O me faltan lanzallamas O yo no entiendo muy bien Pero o la gente tiene munición infinita O yo no entiendo por qué Porque lo que es a mí Moneda antigua, otra moneda antigua Y he cogido la llave de Llave del cuervo Eso es para la segunda habitación del otro lado, ¿verdad? Para la zona de arriba de allí, vale Lo que deberíamos hacer ahora es En la bomba de agua había No No era la bomba de agua Era para allá, después de la galería Tendría que ir a guardar la partida, yo creo, ¿eh? A mí hay algo que no entiendo Porque si no destruyen los nidos Aparecen todo el rato enemigos Bichos de esos que te quitan vida Entonces tengo que destruirlos Pero si para destruirlos estoy gastando toda la munición que tengo Algo no me cuadra, ¿verdad? Algo no estoy comprendiendo yo muy bien de este asunto Porque es que si no, no lo entiendo Está bien Uy Ha cerrado Pues claro, tengo que esperar a que se vaya, ¿no? Porque si no Lo que pasa es que no se ve desde aquí Se ve un poco el pasillo Pero estoy ya sin munición otra vez, ¿eh? Todo lo que tenía, macho, para nada Al menos tenemos la llave del cuervo Que está ya menos... Creo que en la casa En la principal había una puerta también con esta llave Me suena que había una Aunque en la casa lo que sí hay son dos De la serpiente, creo que es Vamos a intentar ir Vamos con el cuchillo Si me cruzo con ella Es que estoy fatal, tío Estoy muy mal de vida Me lo tanqueo Es que no sé qué es lo que se supone que tengo que hacer La verdad Entonces prefiero tanqueármelo y fuera Voy a guardar Que al menos puedo guardar tranquilamente Y paramos Pero ahora con la llave esta Hay que volver al otro lado Hay que volver a... Por ahí abajo ¿No? Sí A este lado de aquí Justo lo que tengo debajo mía ahora mismo Hay que ir ahí ahora Y subir la escalera Y podemos abrir esa puerta Y esa puerta nos conectará con el otro lado Vete tú a saber lo que podemos hacer ahora Voy a mirar exactamente Tenemos psicostimulantes No tenemos nada de vida, ¿eh? Cero Tenemos pólvora Y tenemos 3 de pólvora De hecho Así que podríamos hacernos Con el fluido fuerte Podríamos hacernos algo Por ejemplo No quiero hacer nada con esto, tío Me gustaría Vale Ah, vale Ok No sabía que se podía combinar de esta forma No me salía No me salía en combinar aquí Aquí no me salía Pero vale Ya tenemos el lanzallamas Lo tomo con 400 No quiero gastarlo Pero vale, bien Lo dejamos con el lanzallamas En el siguiente episodio Abrimos la puerta de arriba Y a lo mejor le podemos meter cera de la buena Con el lanzallamas, ¿eh? ¿Quién sabe? No tengo ni idea No sé si es inmortal esta señora también O no Nada más Lo dejamos por aquí Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!